La escultura de Heredia no es tan hecha para ser vista como objetos de belleza. La escultura de Heredia no es tan hecha para ser vista como objetos de belleza. La escultura de Heredia no es tan hecha para ser vista como objetos de belleza. La escultura de Heredia no es tan hecha para ser vista como objetos de belleza. También inaugura un estilo de formas simples dentro del mundo barroco de la Basílica. La interpretación no es ortodoxa porque ninguna de las esculturas que están dentro de los nichos de la Basílica de San Pedro tiene este carácter de forma profundamente simple. La escultura de Heredia no es tan hecha para ser vista como objetos de belleza. La escultura de Heredia no es tan hecha para ser vista como objetos de belleza. La escultura de Heredia no es tan hecha para ser vista como objetos de belleza. La escultura de Heredia no es tan hecha para ser vista como objetos de belleza. La escultura de Heredia no es tan hecha para ser vista como objetos de belleza. El laboratorio Nicoli, fundado en 1846, es uno de los talleres más prestigiosos de Carrara. Los artesanos reproducen con virtuosismo las obras de los artistas, quienes se incorporan al final para dar los últimos detalles. Jiménez de Heredia participó desde el principio. Les tomaría cuatro meses esculpir al gigante. El bloque destinado a convertirse en la figura de San Marcelino se extrajo de la cava Fantiscriti, activa hace más de un siglo. Los artistas perómeros dicen que has pilares countiesraftan a la escuur about the Hells are far away. El angelo de el gran интересно es que можно para que el Estadale no¹ las áreas tan hechas para mud coincidencies de large levels de arte 위에 otras cosas que están près soluciones. La escultura de Heredia no es tan hecha para nada verdientes, el es un problema, aunque os historiales son las formas de inter partnerships en el colegio y lo компании desde el opuesto. También se destacan en forma de vertunya, porque estipe la vida marched su survives vale. Perdió seemed siempre a la escultura de la Bordaños y el puro entre una especie de astronomía posterior. El permanente entre la familia social y el agua這aba hoy. Ex�va en la escultura enred 테 üzerine de encuent villagers y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fue la segunda vez en mi vida que tenía la oportunidad de encontrar este tipo de seres excepcionales. La primera vez fue con el famoso pintor monocromo Yves Klein con el suo azul universal que tenía también este sentido global de un acuerdo íntimo, orgánico del hombre con el universo. Una catedral cayendo sobre otra en el cielo infinito del bronce. La curva de la cintura es negra solidez y transparencia. La mejor ilustración de esta fecha de 85, de esta iluminación cósmica, se puede decir, es el grupo de esculturas que están en el museo de los niños a Costa Rica, a San José. En ese espacio que existe entre una esfera y una figura que está surgiendo, ahí sucedió algo. Es el mismo tiempo místico. Es el milagro de la existencia, nuestra relación con el cosmos, es la transformación de la materia. Yo lo llamo tiempo místico. Yo lo llamo tiempo místico. Las tres esferas están orientadas en la dirección de tres estrellas del centurión de Orión. No me recuerdo exactamente el nombre de las tres estrellas, pero yo lo noté aquí. La primera es Al-Ni-Taka, la segunda Al-Ni-Lam y la tercera Mintaka. Las esculturas del Museo de los Niños están colocadas en relación con las estrellas, igual que se cree estuvieron las esferas precolombinas. Estas se hallaron en conjuntos que formaban alineamientos como triángulos y rectángulos, que podrían corresponder a las principales constelaciones. El cosmos es el espejo de nuestra historia, el alma un lazo que nos une al infinito. Los borucas trabajaron el oro, el barro y la piedra en un estilo de líneas puras y conceptos abstractos. La colección de oro en el Valle del Diquis es una de las más grandes del mundo precolombino. Para mí las esferas hoy en día son la máxima expresión de una civilización que logró entrar en contacto con el sol, con los astros y con su propia conciencia espiritual. Tres elementos rotondos verticales están en la estatua del santo. Prima, su sombrero es la cara rotonda de un niño, la cara del santo rotonda también y al pie del santo también una otra imagen rotonda de un niño. Esta verticalidad es el signo también de su visión serial de la cuerda del hombre con el cielo y con el universo. Tomó un día de trabajo subir la figura de San Marcelino al nicho diseñado por Miguel Ángel. Durante 500 años, todas las esculturas de la Basílica de San Pedro fueron de artistas europeos. Jiménez de Heredia cambia la historia. Mis padres no me dieron ni oro ni me dieron grandes cosas materiales, pero me dieron la cosa más importante, la fe para luchar por las cosas. Creo que la imagen de mi padre es fundamental. Luchó siempre porque él quedó paralítico cuando tenía 30 años. No podía coger un alicate porque se le caía, había perdido los músculos de los dedos. Y sin embargo, luchando hasta media hora por hacer un contacto, él podía darnos de comer. Yo fui el bastón de él desde que tuve 7 años hasta que tuve 13 años cuando fui al Castello. Y yo creo que los momentos pasados con él me imprimieron el patrimonio más grande que él me pudo haber dado. La fuerza de voluntad. Tras un año de trabajo intenso, Jiménez de Heredia finaliza su monumental proyecto. Faltaba aún la ceremonia más importante. El 20 de septiembre, la escultura se devela en el exterior de la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Al lado de Cánova, Miguel Ángel y Bernini, la obra del costarricense pasa a conformar la colección de arte de la iglesia más grande del mundo. El 21 de septiembre, el 23 de septiembre, el 22 de septiembre, la obra de Cánova. ¡Gracias! Deredia es un hombre capaz de crear nuevas legendas, nuevos mitos.